Música Bueno, estamos en este momento prácticamente en la culminación de la obra que va a ser de mucha necesidad para Villa María ya que va a contactar la zona de la avenida El Triunfo con 12 de junio y vamos a pasar a través de la vía que estamos aperturando prácticamente continuando ya y está en Nueva Esperanza Música Música Estamos cuidando prácticamente que no ocurra ningún accidente de acuerdo a las recomendaciones de INVESI estamos viendo de que nuestra comunidad generalmente los domingos y sábados trabaja toda la gente aproximadamente 60, 70 personas que están cuidando que las piedras por obvio motivos resbalen no cometa ningún peligro, no haya ningún accidente Música Esta es la parte final donde vamos a terminar prácticamente nuestra gran obra ya que vamos a terminar de destruir toda esta roca y pasar de frente a esa vía principal de acceso que tiene ya Nueva Esperanza Soy del Taller Parque Vivienda, del Parque Taller Vivienda Vía María del Triunfo Yo soy Limón Zurita Adriancen Agradezco al señor Manolo Castillo que nos está mandando a la máquina para hacer el beneficio bien para todos y todo el pueblo Bueno, a nosotros nos va a beneficiar como bien caso para que entre el aguatero y entre de alguna movilidad para tener un transporte más cómodo por acá Acá están haciendo una labor de plataforma para poder defender cualquier accidente que pudiera ocurrir en una caída de una piedra Es la forma como están trabajando Esta vía que estamos haciendo acá con la maquinaria pesada de la municipalidad por orden del señor alcalde Va a conectar a esta vía principal que es la avenida 26 de noviembre Ese es el objetivo Llegar ahí de tal manera que tenga una entrada y salida pero de garantía Una obra de gran calidad y realmente de gran recuerdo para el desarrollo de Vía María del Triunfo Máquinas para el desarrollo de Vía María del Triunfo Gracias Manolo Castillo